Ya saben que no soy bueno con los teléfonos, pero quiero decirle a todos mis amigos de Nexus Geek Zone que este es el dojo más rudo del mundo. El miedo no existe en este dojo, ¿es cierto? ¡No, Sente! Más y más filtraciones, seguimos con las filtraciones de la temporada 5 de Cobra Kai, y bueno, es momento de hablar de un momento que ocurriría en la temporada 5, que ya veíamos venir desde la temporada pasada. Y es que el amor de Johnny con Carmen al fin tendrá resultados que pueden causar shock en Robby y Miguel, por eso, este día analizaremos estas nuevas fotos que han salido de la temporada 5. Y bueno, ponte cómodo e iniciemos con el video del día de hoy. Pero antes, te invito a suscribirte a nuestro canal secundario Nexus Freak Zone, canal dedicado a series, películas, curiosidades, gameplays y demás. ¡Todo el mundo geek a tu alcance! ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like. Pero antes, un agradecimiento a Sebastián Muñoz y a Brian Barreto por proporcionarnos este material de la temporada 5. ¡Muchas gracias! Y bueno, tenemos para iniciar la pelea entre Robby contra Miguel en el departamento de este, donde vemos como ambos son interrumpidos por Johnny, y este les dice que paren de pelear. Que por el amor de Dios, si ellos aún se odian cuando llegue el bebé, algo que Robby sorprendido le responde. Y él le responde, vamos a tener un bebé, haciendo referencia a su relación con Carmen, la mamá de Miguel. La cara de Robby puede verse como de sorprendido además de algo molesto, mientras Miguel es de sorpresa. Para terminar, los tres abrazados al fin. En este punto de la relación entre los tres, podríamos deducir que la familia de los dos unirá. Pero, ¿dónde dejamos a la mamá de Robby Shannon? Hasta el momento no se ha mostrado nada de ella, pero sí sabemos que está confirmada a aparecer. Mientras, que del papá de Miguel tampoco, solo se sabe que la saga de México con Miguel durará muy poco, posiblemente unos cuantos capítulos. Estas filtraciones sin duda, hacen más extensa la saga de Cobra Kai, pues habrá otro hijo de Johnny, siendo que los productores pueden alargar la serie si así lo desean. La familia Lorenz crece, y con esto de que tenemos que Miguel y Robby serán aliados, podríamos ver el inicio de una dupla más fuerte de toda la serie. ¿Un bebé puede traer nuevos peligros? Sí, como te mencioné, el papá de Miguel podría aparecer, además de que Johnny descuidará sus labores como sensei cuando Carmen esté a punto de dar a luz, mientras que Miguel y Robby serán más unidos y cuidarán de él. Sin duda, estas filtraciones han puesto felices a muchos y a otros casi no. Pero bueno, tú dime, ¿qué piensas? ¿Crees que esto beneficia a la historia de Johnny? ¿Qué piensas de esta noticia? Déjamelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. Recuerda, like este video si te ha gustado, y también no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y ahora vamos con los cobras saludos a los miembros de este canal, y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado a suscribirse, o bien la descripción de este video está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Te recuerdo que si quieres salir en esta sección, debes ser tan rápido y audaz como un águila, y estar atento a todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos material nuevo, así que estate al pendiente de ello. También no olvides seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde seguimos subiendo contenido de Cobra Kai y otras cosas más. También te invitamos a unirte a nuestro seguido de Discord para tener una convivencia más cercana. Y ahora sí, ¿qué más sigue Sensei Lawrence? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.